¿Qué pasa colegas? Bienvenidos a un nuevo videoblog. Estoy preparando el huerto. Antes de grabar me puse a preparar estos goteros. Ahora los estoy retirando para labrar, para preparar la tierra. Fijaros en la carretilla que tiene freno. Esta la hice en un video anterior y mirad lo bien que va. Ahí estoy cargando el estiércol cuesta abajo y sin ningún esfuerzo. La verdad es que es una maravilla. Os recomiendo muchísimo si tenéis un terreno con grandes pendientes como es el caso. Primero voy a echar estiércol, gran cantidad. Y luego, esta es la forma también de mantener la materia orgánica del suelo. Y luego ya revolverlo, labrar la tierra, mullir y mezclar con ese estiércol. Ahí tengo la parte que será con goteo y ya extendiendo los goteros. Voy a poner unas piquetas ahí porque quiero evitar los jabalíes. Y lo voy a hacer con un pastor eléctrico, con un electrificador de vallas. Con un par de cables funcionará. Aunque de momento solo estoy poniendo uno porque todavía no tengo el electrificador funcional. Quería mostraros que estuve tratando de hacer uno casero con una bobina de encendido de coche. Y ahí funciona pero muy mal. Ese es el primer prototipo. Así que hice otro prototipo con una bobina distinta, con otro sistema. La bobina la tuve que hacer yo. Y tiene su intensidad pero todavía tendría que hacer una bobina más potente. No pega muy fuerte. Ahí veis que sí que pega pero no es suficiente. Un membrillero japonés. Lo primero le hago un buen hoyo. Le echo un poco de estiércol y agua. Para que tenga humedad la parte de abajo. Ahí tengo la planta en sí. Y le busco la raíz pivotante. Es importante que no dé vueltas porque si no luego puede tronchar el árbol por ahí. Entonces la raíz pivotante la trato de poner vertical. Y pues tapo, entierro ya la maceta, el cepillón digo. Voy echando estiércol y enterrando. Presiono un poco la tierra. Ahí le hago un alcorque para que retenga el agua de riego y el agua de lluvia. También le echo más estiércol. Porque es una tierra un poco pobre ahora mismo. Y le echo unos cuantos jugos de agua. Mira cómo se lo pasa al perro. Bueno, voy a plantar tomates de secano. Voy a plantar un montón. Espero que se den bien. Y si se dan bien, pues haré tomate en conserva y tomate seco. Los tomates de secano hay que hacer un buen hoyo y dejar buena distancia entre hoyos. Además, echar gran cantidad de materia orgánica, de estiércol. Estiércol bien curado, bien asentado. Es la forma de mantener la materia orgánica en el suelo, echar abundante. Se puede hacer de otras maneras. Hay permaculturas y hay otras fórmulas. Pero la verdad es que esta funciona muy bien. Es tradicional aquí. Y echando bien de materia orgánica, se mantiene la estructura del suelo. Voy a plantar los tomates. Los tengo en una bandeja. Así que voy separando. Se agarran bien. Aunque le dejes prácticamente sin raíz, suelen pegar bastante bien. Si lo haces de la forma correcta. Así que se entierra. Fijaros que acaba de llover. No mucho. Pero está la tierra ya seca. Y se le echa un primer riego. A poder ser secano no se riega más. Aunque si no llueve nada, pues habrá que ir echando riegos de supervivencia. Y bueno, una vez absorbe, pues se le echa una capa de tierra por encima. Que esto va a hacer, es la forma más barata y más sencilla, por así decirlo. De evitar que se evapore ese agua. De romper la capilaridad del suelo. Y luego se le ponen unas ramitas, una casetita a cada planta. Para evitar el sol directo, un poco el viento. Y eso mientras agarra, mientras enraizan el plantel. Se puede usar pino, se puede usar romero, olivo. Bueno, cualquier cosa así. Y ahí está. Son un montón de plantas de tomate. La verdad que si se da bien, voy a tener muchísima cosecha. Pero bueno, tiene que llover, tiene que portarse el clima. Mirad cómo ha amanecido esta mañana. Mayo marcero, absolutamente. La verdad es que está haciendo fresco, no es normal esto. Y una niebla tremenda a final de mayo. Es increíble. Bueno, voy a ir sembrando la parte de goteo. Tengo poca agua. Tengo un pequeño aljibe que recoge agua de lluvia. Así que tengo muy poca agua. Muy limitada. Voy a plantar ahí unos pepinos, unos calabacines. Voy a plantar hinojo florentino. Algunas judías verdes. Y por ahí tengo un par de líneas de goteo que puedo asegurarme cierta cosecha. Ahí veis el aljibe. El pequeño aljibe que ahora mismo tiene agua. Y os dejo con unas tomas de dron. Unas imágenes aéreas. Y la verdad que es una maravilla. Fijaros en el fondo cómo está el monte. Toda la coscoja está prácticamente muriéndose. Esto no lo he visto nunca. Bueno, ahí está el huerto desde el aire. La verdad es que es una maravilla. Y el monte da pena. Da pena verlo. Espero que llueva y que se recupere. El monte aquí aguanta muchísimo. Pero es que llevamos una sequía que no se ha visto nunca. Ahora mismo deberían estar los bancales verdes. Y está completamente seco todo. Pero bueno, ahí vemos cómo es el huerto. Antes de despedir el vídeo aprovecho para mostraros un poco cómo está el monte. Fijaros el pino que ya tiene puntas secas. Están todas las coscojas o casi todas muy secas. Es una imagen que no se ha visto aquí nunca. Las aliagas, los romeros, todo seco. Es impresionante.